Un ser humano histórico para todos los dominicanos. Hay que destacar que las cualidades del arte, aparte del liderazgo, era su entrega, el amor por la unidad y sobre todo esa perseverancia hasta ver los grandes resultados a favor de su padre. También llamamos a la Fuerza Aérea Dominicana en este momento prepararse para hacer su entrega floral. Ahí se acercan nuestros funcionarios también desde el Ayuntamiento de Puerto Plata, junto a su alcalde, nuestros regidores, Angelica López, la Fuerza Dominicana, en este momento en especial para hacer entrega oficial de nuestros contratos finales. La Casa Museo Gregorio Luperón también se prepara para hacer entrega formal. La Fuerza Aérea Dominicana en este momento también se mueve para hacer la entrega oficial de esta ofrenda floral. Muy bien, vamos a la Policía Nacional que se une a esta entrega en este momento tan especial. El Instituto Duarteano que también nos acompaña y que en breve minutos tendrá también palabras en honor a nuestro profesor, a nuestro profesor, a nuestro abuelo, a nuestro abuelo, a nuestro abuelo. Con ellos invitamos a las demás instituciones presentes a traer al frente su ofrenda floral y nuestro abuelo tan especial, rectificando el amor que sentimos hacia la vida. Destacamos la novia amazónica también que nos acompaña, la Armada Dominicana, la IJC, Sestur, Policía Municipal, Policía Escolar, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, Rescate Ambar, Rescate Escorpión también que nos da un apoyo y todas las autoridades civiles comunitarias, nuestro abuelo, en representación de la Fiscalía de la República, nuestro procurador, que le educa, también las universidades, OAS, OEM y Cortesa, que se encuentran aquí en nuestros distintos maestros y centros educativos. ...canta nacional para los dominicanos, 26 de enero de 2023, 210 años después, celebrando la vida de nuestro querido Juan Pablo Duarte Iñez, nuestro héroe nacional. Saludamos también a las instituciones que estén en el turismo. ¡Ellos se para atrás, camarero, para que puedan salir todos! ¡Ellos se para atrás, por favor! ¡Licenciado! ¡Licenciado de la Cámara, que se para acá! ...nosotros hacemos nuestra parada de atención, motivando también al Instituto de Baquia, a los que me acompañen a este escenario. ¡Ellos, con el silencio! ...proceder con esas palabras que darán ese pacto especial a este día que nos llena a nosotros de profundos recuerdos hacia nuestro héroe nacional, Juan Pablo Duarte Iñez. ¡Gracias! ... ... Gracias. Gracias. Toque, toque para ofrendas. Amén. 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 Es el himno a Duarte para recordar con solemnidad su entrega y dedicación por toda la República Dominicana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡ ¡